ahora sí entonces vamos a empezar para las personas que ya se apenas están uniendo les digo ahorita vamos a ver este ver ofertas de trabajo que investigue saqué capturas obviamente no puse los nombres de empresa por cualquier cosa no me quiero meter en problemas pero les voy diciendo más o menos de dónde la encontré y de la última es de una empresa muy famosa ok tengo esta de mi país de méxico obviamente no puse este no puse nada referente a la empresa ni nada por cuestiones de que no me quiero meter en problemas entonces bueno les digo en este tipo de ofertas de trabajo a veces en tu país puede venir en el idioma como más hablado que en este caso es el inglés y que pues este la empresa está dispuesta a pagarle a alguien que pues a lo mejor es de otro país o cosas así en este caso pues esta es la situación y como pueden ver aquí nos pone un poquito de este de su resumen de cómo es la empresa que dice bueno estamos buscando un animador que quiera unirse a nuestro equipo es el responsable en entregar vídeos musicales utilizando 2d este animación a mano y más no si tú tienes la pasión de la manera mínimo tres experiencias o sea aquí empezamos mal primero primera primera cosa tres años de experiencia es lo que te pide esta oferta de trabajo y es la más básica vas a ver en casi todas las ofertas que siempre te piden dos o tres años de experiencia pero vas a decir oye pero yo no tengo experiencia y yo quiero experiencia pero como me la dan así son las ofertas pero yo siempre les he dicho que cuando vean esto aunque se apliquen porque créanme que a veces este te detienes un poco ya que ves ese tipo de cosas o requerimientos más que nada ese de tres años o cosas así entonces es súper importante que pues este a lo mejor si lo tengas en cuenta pero también no sea como tú este tú te determine para no aplicar este a este puesto entonces bueno yo le recomiendo que se apliquen pero que también se sientan preparados para esto y también ahorita vamos a ver un poquito de también comentar o este criticar estas ofertas de trabajo porque como pueden ver aquí hay ofertas de trabajo que no tienen nada que ver con la animación y bueno o sea está hablando de animación pero ya cuando lees dices oye pero es que aquí te piden más que animación o sea no este es este es otro perdón este es otro no 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 este este me equivoqué este es este otra propuesta pero ahorita van a ver la que les comento para que se den una idea es como tener título universitario pero no encontrar trabajo exacto es que pasa en todas las carreras o sea no es referente también a éste a la animación o sea esto es muy común o sea para los que apenas van ya apenas van a este enterándose o que se van metiendo a la universidad o que van teniendo mayoría de edad este tipo de ofertas las van a encontrar siempre o sea la mayoría de veces va a ser así entonces se van a desilusionar a lo mejor pero es la triste realidad por eso les dije en el título es la cruz realidad porque así son casi la mayoría de ofertas vamos a ver en las responsabilidades o lo que te pide mea te quide te pide las animaciones para vídeos musicales va a ser este trabajo colaborar para artistas de música y crear equipos para tener la visión y traer vida a la animación no y bueno aquí te pide los este tus habilidades no es una la industria de la animación estándar con software este pues que más o menos se utilizan en la animación que puede ser por ejemplo tu un boom este clip estudia aquí te lo ponen todo en conjunto o sea no no te hablan de un este de un de un programa abajo si te lo habla pero bueno aquí te habla en general no y bueno aquí este estar al tanto de las últimas este técnicas de animación y los trenes no y después dice manejar múltiples animaciones al mismo tiempo y estar establecidos con los tiempos límites o sea aquí te están aquí es un punto importante porque aquí te están diciendo que vas a vas a ser que literalmente casi casi esclavo porque están diciendo manejar múltiples proyectos de animación al mismo tiempo no te hablan uno no te hablan dos no te hablan tres puede ser que tenga cinco seis siete y tienes que trabajar al mismo tiempo y te van a pagar lo mismo lo mismo y también algo importante es que casi por ejemplo en mi país no mencionan precios no sé por qué bueno más bien pagos o este cuánto vas a ganar no menciona nada de eso entonces no entiendo no entiendo el por qué entonces es algo que también te pone a dudar y saber este o sea y después te enteras que por este tipo de trabajos te pagan ocho mil pesos que son que es la este el pago mínimo digamos que a veces sale o sea que que te metes como como recién este salió de la carrera te dicen ocho mil pesos y te piden todo esto vean o sea te piden este que estés en múltiples proyectos que sigan el tiempo límite este entregar trabajos de calidad y después te piden aquí tres años de experiencia ser y tener experiencia en after effects un boom y maya aquí no entiendo vean aquí no entiendo que está este es un trabajo de 2d o sea aquí leímos acá arriba están viendo que dice 2d animación a mano y más ok ahí te puede entender que pueda decir y más pues se refiere a esto de maya pero la oferta laboral que yo busqué fue animación 2d y de hecho ahí el título dice animación 2d y aquí te pide maya o sea maya es 3d o sea porque aquí que tiene que ver el 2d y te están pidiendo ese programa no es como que o sea por lo menos es este te lo tienen que especificar en a la hora de buscar el trabajo o por lo menos aquí arriba no también en un poquito el resumen pero ya te lo metes más o menos como que abajo ahí medio escondido y así son las ofertas o sea después te meten más programas o cosas así y este y te digo y te pagan lo mínimo entonces a ella depende de cómo cómo tú veas este tipo de ofertas laborales después dice fuerte entendimiento de los principios de animación y técnicas ok después dice excelente con la comunicación y colaboración de las habilidades para trabajar con artistas o bueno con este como vídeos musicales no y crear equipo lo mismo que te están repitiendo arriba no y atención al detalle y habilidad para este para conocer lo que necesite proyectos no hay las especificaciones y bueno aquí ya más cositas no que ser mira habilidad para trabajar en un este en un equipo independiente mientras tienes proyectos simultáneos o sea les digo esta oferta yo la veo mucho como un este común que te van a esclavizar literalmente te van a esclavizar en esta oferta porque te están diciendo que vas a trabajar en últimos este trabajos al mismo tiempo que tienes que utilizar esos tres programas o más porque te dice o más o ahí veremos ahí veremos ahí veremos qué programas necesitamos ahí veremos y de seguro te van a pagar les digo lo más básico ocho mil ocho mil pesos a algo así entonces les digo ya depende de cada quien al principio yo me tuve que esclavizar literal yo no yo no sé mentir o nunca yo me tuve que esclavizar yo cuando empecé en el mundo freelancer yo mis precios los tuve que dejar súper baratos o sea literalmente no ganar era más pérdida yo por pérdida de tiempo pérdida de este esfuerzo y todo pero pues me generaba experiencia también o sea yo lo veía de ese lado porque yo apenas empezaba no tenía mucha experiencia y ganaba muy poquito pero hay trabajos como este que si dices caray o sea estás está requiriendo todo eso y después este después la paga no va a ser muy buena o sea literal te van a pagar muy poco entonces hay que queda no o sea que hago no lo acepto no o sea pero es algo complicado les digo ya cuando te metes a este tipo de ofertas te desilusionas mucho y así es el mundo de la animación y en general el arte entonces para que se den una idea para que se den una idea así es la hora el mundo laboral entonces por eso les decía que el que esto de ya estar en el mundo laboral es es crudo tienes que estarte literalmente esclavizando en algunas partes tienes que estar haciendo cosas que a lo mejor no te gustan pero pues así es esto y ya depende de tú como quieras este los trabajos que digo o sea no todos no todos son así o sea si debe haber trabajos muy bien pagados y todo eso pero la mayoría en tu país pueden ser que sea de esta forma aquí es otra pequeña este otro trabajo encontré también es de mi país de méxico y aquí es donde les comentaba aquí vean lo que vea lean o sea ustedes se van a dar cuenta no ustedes van a les va a saltar una red flag así literalmente al instante porque a mí me saltó una red flag al instante cuando vi esto bueno dice estamos buscando un animador altamente creativo y talentosos para trabajar por proyecto será responsable de concebir diseñar y crear animaciones 2d completamente originales con las herramientas con las que tengas mayor habilidad actualmente estamos trabajando con herramientas de inteligencia artificial ok en primera empezamos mal porque aquí ya le está quitando el trabajo no bueno obviamente ya les he comentado que la inteligencia artificial de alguno otro modo pues nos va a quitar el trabajo algunos no por eso tienes que estarte actualizando y todo ello pero ok con inteligencia artificial va te lo paso no 2d está bien va perfecto y dice lo que necesitamos no bueno lo que necesitamos aquí en la empresa creación de animaciones 2d diseñar y animar personajes objetos y fondos en un estilo 2d creando contenido visualmente atractivo y coherente storyboard o sea aquí ya te metieron otra cosa otra cosa que en una empresa ya establecida bien hecha una persona se dedica a una cosa otra persona se dedica a otra cosa pero aquí como son empresas muy chiquitas que se entiende porque yo hago también eso es como yo hago yo hago de todo pues aquí te meten que también vas a hacer storyboard porque yo lo digo así que te vas a a molar y vas a hacer storyboard y dice storyboard colaborar en la creación de storyboards que representa la narrativa visual y el flujo de animación edición que tiene que ver animación con edición no sé y posproducción conocer el lenguaje audiovisual para recibir retroalimentación en cuanto a ritmo y estilo de edición que demande cada vídeo además entender las bases de diseño sonoro y la mezcla entre música efecto de sonido locución y silencio o sea es que me da risa porque es que te meten cosas que tú pues nunca vas a bueno por lo menos a lo mejor nunca visto o sea esto que tiene esto es otra cosa diferente a la a la animación o sea que tiene que ver a lo mejor animación en cuanto a tú tienes que cuadrar el tiempo con un un audio que te van a pasar pues está bien no porque pues un animador si tiene que saber eso cuando ya estás este en una producción más grande que te pasan un lip sino algo de este de un personaje que va a estar hablando diciendo ciertas frases pues si no pero en este caso tú quieres o sea quieres que haga que estudies diseño sonoro que mezcles la música efectos de sonido que sepas de locución silencios no sé soy yo o es que está este trabajo está así como de pues bueno mira vamos a echarle todo no a una persona entonces imagínense cuesta ahora colaboración creativa trabajar en estrecha colaboración y trabajar en estrecha colaboración con otros miembros del equipo creativo incluyendo escritores y directores para asegurarse de que la animación se aline con la visión general del proyecto ok bueno aquí por lo menos te dicen que va a haber otros escritores y directores entonces no sé por qué no consiguen a otras personas que también se dedican a la storyboard otra persona que se dedica a la edición o postproducción no lo entiendo pero bueno investigación y tendencias mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias en animación 2d y explorar nuevas técnicas y estilos para mejorar el contenido bueno este mira te lo puedo valer porque en cierta manera todos debemos estar actualizados y debemos ir innovando nuestras animaciones no y ahora fíjense eso era apenas como algo que esté que lo quiere la empresa pero aquí ya son los requisitos aquí están los requisitos que te pide experiencia demostrar como animador desde con un portafolio que muestra de trabajos originales y creativos ok ya llevamos bien salidas solidas en sobres como da vinci resol si no estoy mal también si es de edición no es para producciones para para cine no alguien alguien que me puede confirmar eso es para el cine no cap cut es edición que tiene que ver la animación no hay herramienta de inteligencia artificial atención meticulosa a los detalles y capacidad para mantener la coherencia visual en las animaciones excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo y ya bueno ahí te dice cómo aplicar te invitamos de vídeo y bueno pero están viendo todos los las pequeñas reflas que te saltan así ok te van a poner a hacer diseño sonoro que no tiene nada que ver con la animación edición storyboard y la y aparte la animación también no y aparte a lo mejor te va a decir a pues también este queremos que seas diseñador no publicas nuestras animaciones en redes sociales falta no entonces imagínense cómo está eso es lo mejor te va a decir a más 110 11 11 11 Gracias.